Existe la cultura otaku, la cultura del k-pop, la cultura del fútbol y la cultura de la violación. Sí, en Perú hay aproximadamente 11 violaciones por día. Hoy, por SIACA, un psicólogo nos explica por qué la violencia sexual es tan común en nuestro país. ¿Cómo los hombres participamos de la cultura de la violación? Primero, hay que entender que la identidad masculina se construye en gran medida a partir de la subordinación. Es decir, cuanto más domino a alguien, especialmente mujeres, más hombre me siento. Si la violación es inevitable, relájate y goza. ¿Estarías a la casa? A esta hora, pero las encadenaría. Sé que suena feo y muchos hombres dirán que nunca le han hecho daño a nadie, pero la cultura de la violación está tan normalizada que, por ejemplo, nos puede parecer natural reírnos de un chiste en el que se hace referencia directa a una agresión sexual. Y es que violar no solo es el delito configurado en el código penal, sino que va mucho más allá. Es una manera de tratar y de entender a las mujeres. Violar es un acto simbólico y social. Tiene que ver con apropiarse, con invadir el cuerpo de la mujer para sentirnos con más poder sobre ella. Participamos en varios niveles de esta cultura de la violación. En el nivel personal, por ejemplo, cuando manipulamos a nuestras parejas para que tengan sexo con nosotros. O cuando nos aprovechamos de una mujer que está bebida para tocarla. O cuando perseguimos a alguien, o sea, la acosamos, para forzar un vínculo. A nivel social, participamos cuando nos adherimos a planes sin cuestionar su mirada sexista, su perspectiva misógina y sus actos machistas. Que la señorita es, eventualmente, una persona que le gustaba la vida social, ¿no? A la que no se supo valorar eres tú. Primeramente, por la manera en la que te estás vistiendo. Segundo, por permitir que un hombre juegue contigo. Porque las mujeres saben cuando un hombre tiene una buena o mala intención con ellas. De esta manera, se estaría normalizando esta cultura, perpetuándola e incluso formalizándola. ¿Qué podemos hacer los hombres? Para empezar, dos recomendaciones. Cuestionamiento y consentimiento. Cuestionemos nuestras propias prácticas. Dejemos de forzar vínculos. Dejemos de insistir para tener sexo con nuestras parejas. Abandonemos el acoso sexual callejero. También establezcamos vínculos consentidos. Preguntemos, pidamos permiso. El consentimiento debiera ser nuestro principio de interacción. Si escuchamos o vemos algún gesto sexista o misógino, podemos señalarlo y cuestionarlo. Por ejemplo, si hay un chiste que habla de una violación, podemos simplemente no reírnos o retirarnos de ese espacio. Si sabemos de un caso de violencia sexual, pensemos primero en la víctima. Algo de empatía no nos viene mal. Los hombres también estamos llamados a construir una sociedad igualitaria, libre de toda violencia de género. Entonces, hagámonos cargo de nuestra parte. Si te gustaron estas reflexiones, recuerda que puedes compartir el video, dejar tu like y suscribirte para más contenido. Y coméntanos, ¿tú cómo enfrentas la cultura de la violación? Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!